Descontento y confusión causa entre los conductores el semáforo ubicado en la avenida Frank Rullón de esta ciudad por los prolongados entaponamientos de tránsito que produce debido a un desperfecto que solo da unos breves segundos de paso, deteniendo a quienes transitan por la importante vía. Sobre la anomalía, el encargado del Departamento de Tránsito de esta ciudad, Ingeniero Daniel Canela, dijo las averías en medida se deben a desperfectos por años de uso y el clima lluvioso, pero que desde hoy una brigada está dando respuesta a la problemática. Mira, los semáforos son equipos electrónicos y son duramente afectados por la lluvia. En esta ocasión aparentemente ya ese semáforo tiene una pequeña avería. Apoderamos nuestro equipo técnico para que vaya a hacer los ajustes correspondientes. Ya lo hicimos recientemente en el semáforo de la Mella con Colón, que tenía un desajuste. Ya esos equipos con las variaciones del voltaje tienden a desprogramarse, pero nuestro equipo inmediatamente da respuesta a esas situaciones. Programar un semáforo a veces se torna un poco complicado, ya que las tarjetas que tenemos son un poco ya obsoletas, pero nuestro equipo hace el mayor esfuerzo posible para programar y calibrar ese semáforo en lo más tiempo posible. Para NTN, Joanny Cordero.